Pero me había dicho mi hijo que había ganado, con Sevilla, ¿no? Ha perdido 3-0. ¡Ay, pobrecito! Él entiende mucho que yo, yo de fútbol no entiendo, no me hace mucha gracia. Ah, pues no sabía. Ha perdido en los play-offs contra el Sevilla Atlético y este año no va a poder ser. ¿Qué le parece? Es una pena, porque ya una vez que se teña la ilusión, pues ha quedado aplazado para otro año. No siempre se puede ganar. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Otra vez, señora, lo que no se puede es ir ahí y hacer el garrículo en los diez últimos minutos, claro. Pues me parece una injusticia, una injusticia de parte de los jugadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que ganan, ¿entiendes? Ellos son los que ganan y el pueblo somos los que le apoyamos. Entonces, oye, si a ti te dicen, oye, vete a hacer un reportaje de Real Unión, en vez de venir a hacer un reportaje aquí a Irún de Real Unión, te coges y te vas a Fuentarravía unos vinos, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Tú mismo, ¿no? Pues eso es lo mismo, igual. Más o menos. No estoy de acuerdo con los jugadores de Real Unión. Estoy muy enfadado contra ellos. Casi, casi aquí en casa no estaban muy finos, o sea que hay que hacer primero ir a los deberes y luego no se puede todo. Y ir allí a guardar los resultados no se puede hacer. Así que hay que seguir adelante, otra vez será. ¿Tenías esperanzas? Hombre, claro, por supuesto. Esperanza nunca se pierde. Pero otra vez será. ¿Tenías esperanzas de que subiesen a la división de plata? Hombre, esperanzas tienes que tener todas, porque si lo tienen en la mano ellos. Es que no tiene el pueblo de Irún en la mano el reportaje del Real Unión. Ellos tienen el reportaje del Real Unión para subir y para hacer todo lo que tenía que haber hecho. Pero, coño, si no son capaces de sujetar 11 como ellos, otros 11, porque aquellos también son hijos de madre, lo mismo que estos. Joder, pero es que eso hay que sujetarlo, sea como sea. Y no lo han hecho. Entonces, ellos son los culpables, los jugadores. Y que no digan que si el entrenador, que si tal. No, 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 no. Los jugadores. Pues estuve viendo un rato y creo que los últimos minutos lo hizo muy mal. Lo hizo muy mal. Pero, en fin, son cosas del fútbol. Hay gente que señala al entrenador como culpable. Bueno, supongo que el entrenador intentó hacer lo mejor que pudo. Luego las cosas siempre no salen bien. Y yo creo que fue un poquito de mala suerte. ¿Usted tenía esperanzas de que subiera a segunda división? Pues yo sí. Yo tenía esperanzas de que subiera. Pero, en fin, así son las cosas. Hombre, ni vi el partido. No te puedo... No vi el partido ni siquiera. ¿Usted tenía esperanzas de que el reunión subiese? Hombre, yo sí. Por ser de aquí nomás, ¿no? Siempre, ¿me entiende? Ya me he enterado ya. ¿Qué te parece? ¿Perdió 3-0 en Sevilla? Pues mal. Están muy flojos. Muy flojos. Antes le echábamos más cojones. Y yo también estuve con una reunión. Hace muchos años, pero estuve bien. Y antes le echábamos más cojones. Bueno, pues... Es que el casco... Surga-tick.